¡Carnales! Estamos de regreso, estamos en YANIPEX, hermanos. Pues esta vez vinimos a guachar lo que viene siendo el bainario. Aquí es como se pasa la Semana Santa, así en esto, el bainario, el Wemag. Esta tarde vinimos a grabar, vendemos de hacerles unas preguntas y pues a ver si andan al tiro en las matemáticas o no más que andan fallando en ese sistema. Y aprovechando pues les vamos a mostrar un poquito de lo que hay en Hidalgo y pues en Tezontepec de Aldama. Un bonito bainario donde mucha gente pasa a convivirla y a pasarla chido, a pasarla en familia y en grande. Mariela. Mariela. A ver Mariela, las preguntas son de matemáticas, va. A ver, ¿qué tal andan en matemáticas? Tengo miedo. A ver, la primera pregunta es ¿cuánto es 100%? 10.000. A ver, hermano, las preguntas son de matemáticas, la primera pregunta es... Ay, no, no, ya, vale. Bueno, la primera pregunta es ¿cuánto es 100%? No, 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 matemáticas no, soy muy malo en matemáticas. ¿Cuánto es 9.099 más 1? 10.000. Pensar correcto es lo que hago. ¿Qué es lo que entra duro y seco y sale mojado y aguado? Ah, cabrón. A ver, ¿cuál es otra vez? ¿Qué es lo que entra duro y seco y sale mojado y aguado? Duro y seco... no, pues no, ni idea. No, no me parece que este chico sea muy listo. ¿Qué es lo que entra duro y seco y sale aguado y mojado? Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. ¿Qué es lo que entra duro y seco y sale mojado y aguado? Ah, no lo sé. ¿En dónde? Pues ese chicle. Ah, ok. Puta, casi la cago. Si un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 30, ¿a quién le pones el pedorro? Ah, ya me estás albureando, amigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Dale, gracias. Muchas gracias, amigo. ¿Estabas con el señor? Onésimo. ¿Qué tal han de matemáticas? No, no fui bueno para eso. Bueno, entonces le cambiamos la dinámica. Vamos a hacerle adivinazas. Empieza con C, termina con O, está arrugado y negro y todos los tenemos atrás. Soy fan de este hombre. ¿Qué es lo que entra duro y seco y sale mojado y aguado? Mmm... Entra duro y seco y sale mojado y aguado. ¿Cuánto es cien por cien? Cien por cien mil. Oigo. Mil. Cien mil, dije. Cien mil. 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 Chale, ya la cagué. Si un burro se echa 50 pedos, si un caballo se echa 20, ¿a quién le pones el pedorro? A ninguno. ¿Por qué? No, de qué. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Si un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 30, ¿a quién le pones el pedorro? No, pues todo depende. ¿Depende de qué? Que lo agarre yo. ¿A quién la agarra el pedorro? Tomás. ¿Cómo se llama tu nombre? Tomás Victoriano. Ah, su nombre se llama Tomás Victoriano. ¿Qué tal andas en matemáticas? Muy mal, la verdad. Muy mal. Muy mal, chale. A ver, la primera pregunta es ¿cuánto es cien por cien? ¿Cien por cien? Dos mil. Dos mil. Mames. Estamos con el amigo. Samael. ¿Qué tal andas en matemáticas? No, ya... ya fui. Mejor alguien más, ¿no? No, arrífate. Pues... A ver, se va a hacer lo que se pueda. Ah, mamoncita. La primera pregunta es ¿cuánto es cien por cien, brother? ¿Cien por cien? Mil. ¡Ajá! ¡Se mamó! Mil. ¿Cien por cien? Sí, mil. ¿Cuál es la mitad de uno? No tengo ni puta idea. Nada. Nada. Cero. A ver, ¿cuál es? El ombligo. El ombligo. ¿Cuánto es nueve mil noventa y nueve más uno? Diez mil. Mano, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? Si un burro se echa cincuenta pedos y un caballo se echa treinta, ¿a quién le pones el pedorro? A nadie. ¿Por qué? Por... Por nada. Que me quiero. No lo sé, Rick. Parece falso. Nueve mil noventa y nueve más uno. Nueve mil noventa y nueve más uno, nueve mil cien. Pues sí, wey. No mames. Si un burro se echa cincuenta pedos y un caballo se echa treinta, ¿a quién le pones el pedorro? Al mejor postor, ¿no? No mames, que asco. Pues eso es todo, carnal. Gracias, chido. Buenas tardes. La primera pregunta es, ¿cuánto es cien por cien? 100% son 10.000 10.000 Eh, hermano, son preguntas de matemáticas ¿Qué tal estás en matemáticas? Ay, joder No, carnal, a mí vengan a preguntar de química y todo eso No digas mamadas, Mary Jane A ver, dice que le de química A ver, hermano, dime 5 gases nobles Ay, caray, híjole No, pues es así, no No cabe duda, hasta los genios tienen pretextos Si un burro se echa 50 pedos Y un caballo se echa 30 ¿A quién le pone el pedorro? Pues no me gustan los caballos ni los burros Felicidades, licenciado Dame la mano Si un burro se echa 50 pedos Si un caballo se echa 30 ¿A quién le pones el pedorro? No, ni merga A nadie Ese tu morro te dice Ese es sagrado Ese tu morro te dice Que si le pones el pedorro, ¿qué tal? ¿Se lo das? Depende ¿Por qué? Ah, perro Bueno, es todo, brother Chido ¿Cómo se llama tu nombre? Mi nombre es Carlos Morales ¿Cuánto es 100% brother? ¿100%? ¿1000? ¿Cuánto? ¿1000? ¿1000? Ajá Ya basta, freezer Empieza con C Termina con O Está negro y arrugado Y todos lo tenemos atrás ¿Qué es? ¿En el cuello? Así es Estuve estudiando estas dos semanas Empieza con C Y termina con O Todos lo tenemos atrás Y está arrugado Con C Y termina con cabello Ah, cabello No, no, no Entra duro y seco Y sale mojado y aguado ¿Qué es, brother? El buzo Amo su inocencia ¿A poco se le aguado el buzo? Si un burro se echa 50 pedos Si un caballo se echa 30 ¿A quién le pones el pedorro? Ahí sí necesitaría que tú me dijeras ¿Cómo crees, hermano? Ahora te jodes, amigo mío Es todo, brother Muchas gracias Si un burro se echa 50 pedos Y un caballo se echa 30 ¿A quién le pones el pedorro? Ah, pues a mi vieja Inteligente, ¿no? A mi vieja sí le pongo el pedorro, dice Ella sí, sí Que te dice, que te dice Préstame el aquel El sin esquinas El chiquito Por el rasca huele Por el sicirisco Por el ojo de pollo Me subo en ti Te zarandeo Te chupo el culo Y me saboreo ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es? Me subo en ti ¿Me subo en ti qué? Te zarandeo Te chupo el culo ¿Mango con chile? ¿Alguien? ¿Una maca? No sé qué es ¿Qué es? Te engañé ¿Qué es? Te engañé ¿Verdad que te engañé? ¿Cuánto es 100%? ¿Cómo? ¿Cuánto es 100%? 100%? 100% 100% Empieza con C Termina con O Está arrugado Y todos lo tenemos atrás Empieza con C Y termina con O Cabello Cabello Pero todos lo tenemos atrás Está atrás No tengo locura ¿Cuánto es 9,099 más 1? Ay no mami Yo no sé matemáticas wey Ay wey No mami Yo no sé matemáticas Son mamadas que wey O sea como Entra duro y seco Y sale mojado y aguado Entra duro y seco Y sale mojado y aguado Pues se metiste al agua y ya ¿Pero a poco sale aguado? Pues sí Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Disfrutando aquí Un rato de esparcimiento Con la familia Venimos de ahí Del municipio de Tultitlán Ah de Tultitlán Del Edomex Del Estado de México ¿Cómo están matemáticas? Híjole Ahí creo que sí le falla un poquito Bueno entonces Empieza con C Termina con O Todo lo tenemos atrás Y es negro Y arrugado ¡Qué mamada! ¿Qué está pensando? Es el codo Es el codo Es el codo No pienses coño No, no, sí, sí Ya está, se le está Un poquito chiquito ¿Qué es lo que entra? Duro y seco Y sale mojado y aguado No, pues no No lo sé Tú dime Si un burro se echa 50 pedos Y un caballo se echa 20 ¿A quién le pone el perro? No, pues a ninguno Tienes mi respeto Stark ¿Por qué? No, pues que amo Un saludo para alguien Pues para la familia Que se quedó allá esperando Y pues ya la siguiente Les tocará a ellos venir ¿Sí recomiendan aquí venir a Guamac? Al 100% Está chido Muy bien Todo La diversión, todo El esparcimiento Muy bien Gracias 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 Nos vemos Saludos Saludos Si un burro se echa 50 pedos Si un caballo se echa 30 ¿A quién le pone el pedorro? Hijo ¿Qué? No, pues no ¿Por qué no? No ¿Por qué? Usted es diabólico Pues hermanos Hasta aquí el video de hoy Pues ya saben Estamos en el Guamac En un banario bien chingón Acá en Tezontepec De Aldama Gando el pinche maratón De matemáticas Competition Semana Santo Chingón Y pues como ya saben Hermanos Estoy Giannipex Carnales Sigan la página Suscríbanse Denle like Y comenten Los pinches videos Algo que quiera Que hagamos Chingón Gracias Es todo carnales Por este día Ahí le mandamos Un saludo de sus amigos Compone Giannipex De mano y de corazón Que triunfen Y tengan todos Que logren todos sus sueños Tengan mucho éxito Y si no saben a dónde ir De vacaciones Que hagan el Guamac Cámara Con quien quiere hablar Con el señor Castillo Ya nos llamaron desde el caballo Estamos en la Super Estéreo 100.5 ¿Con quién tenemos el gusto? No me pregunta A ver si puede contestar esta $1 H earning ¿Se puede contestar esta A ver si puede contestar esta